Un tercio de nuestra vida, queridos amigos, la pasamos durmiendo. Sin embargo, el 50% de las personas no duermen bien y se levantan cansados. Mi nombre es Nora Beltrán, PASED en Comportamiento Humano, y hoy estoy muy contenta de compartir con ustedes un tema que a mí me encanta. Vamos a hablar sobre el sueño en esta serie de cómo vivir más y mejor. Hoy voy a hablar del ciclo circadiano de 24 horas, que tiene que ver exactamente con el sueño. Cómo nosotros identificamos perfectamente la luz azul, que es la que inicia cuando el sol aparece, y cuando el sol se oculta la luz azul ya no deberíamos tenerla al frente nuestro para evitar que nuestros ciclos de sueño se alteren. Primero conozcamos el sueño, cómo es que funciona, y para esto los científicos nos hablan de cuatro fases. La fase número una es la parte más somera del sueño, de donde está el sueño más liviano, y donde ya la glándula pineal, una glándula que hay al centro del cerebro, empieza a prepararse para generar la melatonina, que nos indica que ya la luz azul ya se acabó y que empieza la noche. En la fase número dos, el cerebro empieza a generar unas cargas eléctricas, unas chispas eléctricas que van a la zona donde se encuentra el lenguaje, donde se encuentra la conciencia, y es allí donde ya se empieza a generar un profundo adormilamiento, para ingresar ya muy pronto a la fase número tres. Y en este caso los científicos nos dicen que la fase número tres es la fase más profunda. Es una fase que se llama la fase delta, donde tú estás en un estado muy, muy, muy profundo, absolutamente profundo, y allí es donde se genera la mayor cantidad de melatonina. En esta fase, en este estado delta, el cuerpo ingresa en un estado que pareciera de coma, lo llaman estado comatoso, o sea, absolutamente profundo, casi como que no existieras. Y entonces viene un cuarto ciclo que en esta primera fase se maneja, que es lo que se llama el ciclo REM. Diríamos que las anteriores es no REM, que es REM, donde hay rápidos movimientos oculares. Allí es donde se generan los sueños, que otros autores lo llaman la fase theta de sueño. Estas cuatro fases que duran aproximadamente 90 minutos, suben y bajan de nuevo durante la noche. Entonces hay varios ciclos en la noche que se varían por la intensidad de cada una de las diferentes fases. ¿Qué ocurre cuando tus fases de sueño no se dan completamente? Que tu metabolismo es alterado. Y cuando tu metabolismo es alterado, como lo vimos anteriormente, tu cuerpo se va deteriorando. Y siguen los científicos diciendo, la persona que no duerme bien va a estar más predispuesta a enfermedades cardio circulatorias, va a estar más dispuesta a accidentes cerebrovasculares, y va a estar mucho más dispuesta a tener o a generar inflamaciones en el cerebro y en general en el cuerpo, es decir, a deteriorar la salud. Los expertos en sueño dicen que entre más limpia tengas la habitación, mucho mejor. Casi que sacarás todos los adornos que tienes y todo esto, porque lo ideal es que tú definas que la habitación donde tú vas a recuperarte sea una habitación que solamente la dediques a dormir o a compartir con tu pareja. Nada más. Dices, cero problemas afuera, teléfonos afuera, computadoras y todo esto, una hora y media antes de dormirte, apagar todo esto para que tus ojos no estén impactados por la luz azul y puedas iniciar tus ciclos de sueño mucho más rápidos. Por favor, siempre duerme en un lugar absolutamente oscuro. Ideal es que tú tengas un kit de sueño, tengas un colchón que por lo menos lo cambies cada dos años, dicen unos, cada diez años, dicen otros. Es decir, un colchón que no tenga huequitos. Esos que tienen huequitos ya hay que cambiarlos, o sea que tienes que ir organizando tus almohadas, tus colchones, que la temperatura no esté demasiado alta ni demasiado fría. Te sugiero que siempre te acuestes a la misma hora e igualmente siempre te despiertes a la misma hora en la medida en que tú puedas hacer tu programación. Con respecto a la alimentación, evitar consumir o tomar muchos alimentos en la noche para que tú puedas dedicarte realmente a descansar. Evita consumir sustancias estimulantes como por ejemplo la cafeína o consumir demasiado chocolate después de las tres de la tarde. Evita consumir alcohol para dormirte. Todo con el propósito de que hagas un plan para dormir. Porque si estás permaneciendo la tercera parte de tu vida durmiendo, pues necesariamente esto se requiere planificación para que tú puedas estar más vital, estar más saludable con un sistema inmunológico extraordinario, con un súper metabolismo. Tú mismo haces una ceremonia antes de dormir, siempre, tú mismo. Hay una ceremonia muy sencilla y es que cuando tú ya te termines de cepillar los dientes y te termines de alistar y colocar la pijama, antes de llegar a esa manera de juego ya debes tener las luces apagadas de tu cuarto o por lo menos en penumbra. Entonces vas diciendo al cerebro, estoy listo para dormir, estoy listo para dormir, estoy listo para dormir. Te traemos una respiración que se inventó un doctor en Harvard, que es especialista en sueño, que consiste en lo siguiente, la respiración 4-7-8. En cuatro tiempos inhalas, mantienes siete tiempos y exhalas en ocho tiempos. Y lo repites tres veces y listo, tu cuerpo está listo para dormir. Y esta respiración 4-7-8 no solamente la puedes utilizar para dormir, sino también cuando requieras calmarte. Así que queridos amigos, si te gustó este capítulo, te invito a que lo compartas con tus amigos, con tus conocidos y hagas tus comentarios que son para nosotros muy valiosos. Y te esperamos en el próximo capítulo de cómo vivir más y mejor.